en la queridísima abogada Lourdes Monteagudo, aquí en el espacio que es mi opinión, pues mi consentido, mi favorito, nuestro segmento sobre inmigración. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida Sin Censura. Gracias, Toño. Pues para mí siempre es un placer el estar oyendo lo que están hablando ustedes antes de que salgo yo, porque aquí no se oye nada de lo que pasa en México y entonces pues me encanta oír las conversaciones que están teniendo. Felicitando al pueblo mexicano porque están haciendo cosas que ojalá pudiesen hacerse en otras partes del mundo y aquí en los Estados Unidos y no se hacen porque no hay quien se una a entender lo que es el poder del pueblo. Específicamente acá en Estados Unidos, ¿no? Que hace falta algunas estructuras ahí más claras para darle el poder a la gente. Estamos a punto de llegar a las elecciones y bueno, es un sistema medio raro en el que se define por delegados en los colegios electorales. Pero, ¿qué le parece a abogada que hablamos del otro tema que nos concierne a los mexicanos y los hispanos de general acá? Se dice por ahí que unos jueces detuvieron este alivio que concedió el presidente Biden, este parole in place. ¿Qué es lo que está pasando, abogada? Bueno, mira, yo lo dije desde el principio que había habido enseguida que lo anunciaron y había un grupo ahí de estos que no quieren ayudar a los indocumentados a que fuera un juez federal a decir que había que ver qué es lo que estaba pasando y en ese stand. Pero, verdaderamente, Antonio, al mismo tiempo, inmigración, que es parte del gobierno y tiene toda la facultad para hacerlo, le dijo de que la gente podía solicitar. Y han estado muy en la idea de que todas las personas que soliciten van a ser primeramente los primeros que se puedan movilizar, ¿no? Que se puedan tratar y aprobar. Pero que verdaderamente hay que también entender que el proceso este que ojalá pudiese llegar a hacer todo lo que se ha dicho que se quiere hacer. Es que tiene dos pasos. El primer paso es que le den a la persona un perdón, vamos a decir, sin tener que salir del país, que se llama este parole in place. Eso lo da el gobierno americano cuando ellos quieren, no necesita una ley nueva, no hay quien, no diga, no es que uno se lo den a unos y no a otros, ellos se lo pueden dar a los que ellos quieran. En este caso, el sistema, pues, como lo hizo el presidente, fue decir, queremos ayudar a las personas que están casadas con los ciudadanos, con ciudadanos estadounidenses, que lo puedan demostrar que ya han estado casados con ellos en el momento que yo estoy diciendo esto. Y además que entonces esa persona indocumentada pueda probar que ha estado ya viviendo aquí en los Estados Unidos por 10 años o más sin poder arreglar. La primera parte es eso del parole in place, que quiere decir que en los Estados Unidos le tienen que dar a la persona indocumentada una, como una, una entrada legal sin salir del país. Porque si no, pues, pasa lo que siempre ha pasado, de que la persona tiene que salir a Juárez y pasar por todo ese proceso del perdón y todo lo demás para poder entonces regresar y terminar su caso. Pero en este caso, verdaderamente ellos lo que están haciendo es diciendo, vamos a darles una cosa que le damos a mucha gente, pero en este caso nada más se lo vamos a dar a las personas que están casadas con un ciudadano estadounidense y que puedan probar que han estado aquí en los Estados Unidos 10 años o más sin poder arreglar. Entonces, ¿por qué dan los 10 años? Porque los 10 años siempre es el tiempo de lo que sería el castigo de una persona que entró ilegalmente. Entonces, verdaderamente ellos lo que están dando es algo que lo pueden dar, se lo pueden dar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, para mí no es una cosa que un juez de buena esa primera pueda quitar y decir, no, no se puede hacer eso. Entonces, inmigración, aun cuando están hablando de que el juez que lo paró o lo que sea, dijo, todas las personas que crean que puedan pasar por este proceso, háganlo, empiecen, mándennos las solicitudes. Y así hemos estado ya dos semanas, un poco más de dos semanas ya, mandando solicitudes de personas que sí pueden, que tienen esas dos cosas. Han estado aquí más de 10 años sin poder arreglar y están casados con un ciudadano estadounidense y que lo estaban en el día que el presidente dio la noticia que fue el 17 de junio. Entonces, ¿qué pasa? Pues, verdaderamente estamos siguiendo, mandando las solicitudes. No creemos que va a haber ninguna otra nueva hasta ver qué pasa cuando los jueces están viendo la situación, entiendan bien por qué hicieron lo que hicieron y por qué dieron esto y no otra cosa. Nosotros como abogados entendemos que lo hicieron porque es una manera de que muchas personas puedan llegar a arreglar si le quitan esa entrada ilegal que tienen y hacen algo que se lo pueden dar y lo hacen en cualquier momento que ellos quieran y se lo están dando a personas que ellos quieren beneficiar, no a la persona indocumentada, sino al ciudadano estadounidense que está casado con esa persona. Y por eso es que se lo están dando a ese tipo de persona y no a otra. Le están beneficiando a una familia estadounidense con una persona que se casó con el inmigrante, pero que en sí ellos sufren también toda la situación de tener que pasar, tener una persona que vamos a suponer que no puede ganar lo mismo porque está indocumentado y los trabajos no necesariamente siempre son los mejores o que después tenga que salir a Juárez y que ya sea la esposa o el esposo se tenga que quedar solo, si tienen hijos, tienen que cuidar a los hijos, los hijos pudieran tener la situación de quedarse sin papá o mamá porque si se quedan grabados por allá, entonces no tienen eso. Entonces, básicamente, lo que han dado es algo que los Estados Unidos pueden dar y que no debería ser tan problemático el hecho de poder llegar a que los jueces estos que dicen que están viendo las cosas, que ellos eventualmente tengan que decidir, no, pues sí se puede hacer porque la ley no se ha cambiado, no se tiene que cambiar, no hay nada nuevo en el asunto, sino que es algo que siempre se hubiera podido hacer, pero que no se lo ha hecho, no se ha hecho y que en este caso es muy dirigido al ayudar a familias que tienen una de los dos papás, por lo menos es ciudadano estadounidense y pues están viviendo aquí en los Estados Unidos y la otra persona necesita arreglar. Así que para mí no es tan problemático y por eso hemos estado moviendo, que pronto ojalá empiecen allá a llegar el parol in place de esas personas y al llegar el parol in place llega la primera parte del proceso y entonces ahí cuando ya una persona que está aquí casada con un ciudadano estadounidense que entró ilegalmente pero ya le dan esa parol in place que es un perdón, básicamente un perdón y le dan una entrada legal sin salir del país para que entonces puedan hacer el resto del proceso de llegar a la residencia permanente. Y eso pues entonces ya será el segundo paso, ya no tendrán que ver si el juez no tiene nada que ver con lo que el juez diga o no diga, porque eso también se hace siempre, es la manera que uno llega a ser residente permanente aquí en los Estados Unidos y lo que uno necesita es tener ese parol in place. Así que pues estamos, yo le digo, hay que dejar que ellos hablen y digan lo que quieran decir y vamos a ver entonces lo que oficialmente sale, como ahora, verdaderamente pues uno tiene que estar seguro de que uno llena los requisitos y hay personas que están teniendo un poquito de problemas porque no tienen evidencias de que han estado aquí 10 años o más, aunque cuando ya nos ponemos a trabajar con ellos, pues les ayudamos a que sepan que cualquier cosa que tenga su nombre, tenga una fecha y si hay que ver, si algo tuvo que firmar una firma, entonces eso puede ser una evidencia que la persona estuvo aquí en ese momento. Se supone que tienen que poder demostrar que han estado aquí 10 años, y vamos a decir desde ahora que estamos en el 24 hacia atrás hasta el 14, es decir, que por lo menos hay que tener una o dos evidencias de cada año. A mí me gusta siempre que a veces que tengan más, vamos a suponer tres o cuatro, porque a veces uno cree que algo es bueno para la evidencia y cuando uno lo mira, pues vamos a poner un papel que no está, si no estaba firmado y era una, vamos a suponer los taxes que hacemos a fin de año, entonces no sirve, porque para que sirva ese papel tiene que haber estado firmado por uno. A veces uno mira y entonces no se ve bien la fecha o las cosas así, entonces uno tiene que tratar de sacar de los, yo digo, de los cajones de la casa todos los papeles que uno tenga con los nombres de uno y que demuestre entonces una fecha y que entonces cuando uno los ordene, pues tienen fechas, cubren los años del 2014 al 2024. No tienen necesidad de ir hacia atrás del 14, sino no necesariamente uno tiene que tener nada ni del 10, ni del 11, ni del 9, sino del 14, 2014 al 2024. Es la idea, ¿no? Porque estamos en el 2024 y se supone que han tenido que estar aquí 10 años, por lo tanto el 2014 hubiese sido el momento donde la persona hubiera tenido que ya estar aquí para poder hacer esto. Si vinieron antes del 2014, pues no importa, pero no va a servir si uno nada más da eso porque no, se supone que uno tiene que demostrar que hacer aquí 10 años sin irse. Y a veces la persona, pues vamos a ponerme, trae algo que es del 2000, no, no, me dice, no, porque yo vine en el 1992. Bueno, usted habrá venido en el 92, pero ellos no quieren ver el 92. Ellos quieren ver que usted ha estado aquí los últimos 10 años, porque si no, pueden pensar ellos, usted vino en el 92, se fue y no ha estado aquí. Entonces, uno tiene que quitarle a ellos todas las cosas que pudiesen confundir, lo vamos a decir, y que nada más vean lo que ellos quieren ver, que son documentos que demuestran que la persona ha vivido aquí en los Estados Unidos 10 años o más. Y que no ha tenido, entonces, la otra cosa, que no ha tenido problemas con la ley. Porque si ha tenido problemas con la policía, ha sido arrestado, todos ellos, ya después que uno manda la solicitud, los mandan a hacer huellas digitales, y si les sale cualquier cosa que sea un, aunque sea un crimen menor, entonces pueden usarlo contra uno y no dárselo, porque se supone que entonces ya uno no cae en las pautas oficiales que se dieron. Así que entonces, pues, vemos que hay muchos que sí pueden, hay unas personas que me traen, son documentos así ordenaditos, todos de lo más bonito, todo, que casi no tengo que hacer mayor cosa, nada más que estar segura de que están todos los años, que es la que tiene la identificación, las cosas, para entonces que las secretarias ya puedan mandarlo por correo electrónico a inmigración. Y hay otros que me mandan casi como que una enciclopedia completa de documentos, y ahí entonces hay que escoger los que más sirven para poder demostrar lo que uno tiene que decirle, enseñarle a inmigración. Eso es lo que le quiero insistir al público consentidor de Sin Censura, que se puedan en contacto con ustedes, que no tengan miedo, hay muchas preguntas en el aire, pero los que pueden resolver este incidente, los que pueden saber qué oportunidades tenemos son las abogadas de Asociados de México, están los detalles, por favor, márquenles al 773-847-6465. Y abogada, se dice por ahí que hay personas con miedo de que los republicanos puedan cancelar este nuevo amparo, este alivio. Bueno, mira, en ese momento estamos todos con un poco de, yo no digo de miedo, pero de ansiedad, porque claro, ya se acercan otra vez las elecciones, y si el presidente Trump sale, pues él ha dicho, lo ha dicho abiertamente, que él quiere básicamente deportar a todo el mundo, pero ni siquiera lo dice de las personas que están aquí documentadas, sino es que todos los que seamos nacidos en otro país, él se quiere deshacer de nosotros. Es decir, que uno no puede vivir con esas cosas que él dice, porque ese señor lo que quiere es molestar, hacer que la gente se sienta mal, hacer que la gente se sienta a veces como que se peleen entre ellos, porque hay personas que hubieran querido alguna de las cosas que él dice, pero algunas de las otras cosas pues no le caen tan bien, pero entonces la gente se empieza a pelear entre ellos, y claro, si la gente está peleando entre ellos, entonces lo que sucede es que él puede hacer lo que le da la gana, él y los demás. Entonces, para mí, eso son tácticas de guerra, de guerrilla, como digo yo, y hay que tener mucho cuidado, las personas aquí en los Estados Unidos pueden pensar lo que ellos quieran pensar, hay que tener pensamientos basados en realidades, él usualmente nunca da mucha realidad a nada de lo que él dice, la señora Pamela Harris, que es ahora la que va a ser la candidata de los demócratas, está teniendo una aceptación increíblemente grande y buena, porque... Sí, le fue muy bien en el debate, ¿no? Le fue muy, muy bien en el debate. Sí, le fue muy bien en el debate. Verdaderamente sí, le fue muy bien en el debate. Pero sí, hay que ser muy honestos con la gente, también tuvo su momento en el que habló de cuestiones anti-inmigrantes para obviamente satisfacer a los votantes racistas que tiene este país, pero sí, efectivamente... Pero lo que dijo... Sería muy distinto a Trump, ¿no? Sería una gran pena. Bueno, él quiere sacarnos a todos, incluyéndote a ti y a mí, a todo el mundo, que haya venido de otro país. Ella está diciendo de que hay... ¿Perdón? Siendo ciudadanos. Siendo ciudadanos, él quiere sacar a todo el mundo. Él no dice, vamos a sacar nada más a los indocumentados, o vamos a sacar nada más... No, todos los que seamos de otro país, él para él, tenemos que salir de aquí porque no somos americanos, aunque seamos ciudadanos estadounidenses. Las cosas que él dice a veces no hacen sentido, y es una de las cosas que, gracias a Dios, se están dando cuenta los mismos norteamericanos, de que verdaderamente, aunque hayan querido ellos ser republicanos, que es por lo cual él es de ese partido, él no es un republicano normal. Hemos tenido muchos presidentes republicanos, tenemos mucha gente republicana que no son como Trump, pero bueno, él tiene un seguimiento bastante grande de personas que no entendemos bien por qué es que ellos creen que de verdad lo que dice él tiene base, pero bueno, también tienen su libertad de hacerlo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos tenemos la libertad de poder creer y votar por el que querramos. Pero no quiere decir que no hagamos algo para movilizarnos y vemos que en cuestión de votación, también tenemos a los que no creen que él está haciendo las cosas bien, no creen lo que él está diciendo, vemos que son a veces cosas que no hacen sentido ninguno, no sabemos si es cuestión de que está enfermo y no sabemos que está enfermo porque no lo quieren decir o es porque es así siempre, pero también tiene muchas personas que lo siguen, entonces hay que respetar que ellos piensan de que él sí puede ser un buen líder y pues uno no se puede meter, no vamos a tener una guerra por eso, pero sí hay que empezar a entender cómo funciona la situación. Ese día de la votación, quien más votos tenga va a ser el que gana y por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo que hizo ahora la Taylor Swift, ¿viste lo que hizo Taylor Swift? Que hizo una notificación a todos sus... Ya lleva, le voy a decir cuánto lleva ahorita, ya lleva 400 likes, algo que nunca se ha visto en la vida, en la vida, en la vida se ha visto algo así, lleva en Instagram 10 millones de likes, 10 millones de me gusta. Entonces, figúrese usted, figúrese usted si esas 10 millones de personas que si lo están haciendo con Taylor Swift, quiere decir que la conocen, saben quién es y de alguna manera se están comunicando por internet, si esas personas ahora, además de hacer eso, van y se mueven y el día de la votación salen y votan en contra de Trump, a veces vamos a tener que votar a favor de la señora Harris porque es la que nos está dando la alternativa, tiene que haber un presidente y aquí no hay más, a finales nada más son dos candidatos y en ese momento son ellos dos, es decir, que es uno o el otro, pero si una persona como Taylor Swift ha podido mover tanta gente tan rápidamente a pensar de votar por Kamala Harris, ¿cuántos latinos americanos que estamos aquí no podemos también hacer lo mismo, de movilizarnos e ir y votar? No necesariamente porque sepamos de que la señora Harris va a ser lo mejor para nosotros o lo que sea, pero por lo menos está normal, ella misma es de otro país, ella no es americana de nacimiento, así de su papá y mamá eran de otros países, conoce la realidad del inmigrante y hasta cierto punto todo lo que yo he visto de ella, pues no me dice, ay, eso estaría fatal el hacer eso, preferiría que fuera Trump. Entonces para mí, todas las personas yo diría normales aquí en este país que vemos la situación como se está desarrollando, aún cuando pensemos que alguna de las cosas que dicen los republicanos, porque no estamos hablando de ir en contra de los republicanos, yo me estoy yendo en contra de Trump, porque el señor, vamos a tenerlo de presidente y como no va a poder ser buen presidente, entonces va a haber un montón de gente que se van a meter a querer hacer ellos los presidentes escondidos, como digo yo, y ahí es donde nos vamos a meter en más problemas. Pero bueno, el asunto es que eso es una conversación de política, pero una política que puede tener unas consecuencias graves para la comunidad inmigrante. Y la comunidad inmigrante no puede votar, es decir, que no pueden hacer otra cosa que ir y tocarle la puerta o llamar por teléfono a todas las personas en la familia que sí sean ciudadanos estadounidenses para que ellos voten en contra del señor Trump y por lo menos nos dé un tiempito a que todo se vuelva a calmar y ver entonces ya con un futuro puede ser que otro republicano pueda ser buen presidente. En este momento, algunas de las personas republicanas con más historia de unas familias que siempre han sido republicanas están diciendo lo mismo, no, no vamos a votar por ese señor porque ese señor no es un republicano como hubiese sido otro de los otros que han vivido y han sido presidentes y todo aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues, estamos en eso y es una situación un poco, no sé, desgastadora porque uno no quisiera tener que estar pensando tanto en que una persona tenga ese tipo de poder de decir lo que dijo esta mañana que va a arrestar a la señora Harris, a Biden, a todos los que... eso como que nunca se ha visto aquí en los Estados Unidos, es un problema muy grande y es como si fuera un dictador, como si él quiere, a él le gustan los dictadores, se lleva, según él, el señor Putin de Rusia es muy bueno, según él, todos los dictadores de la historia han sido muy buenos, incluyendo a Hitler de Alemania que mató tanta gente. Entonces, uno no dice, bueno, ¿y cómo es que ese señor está de presidente en este momento? Bueno, porque se eligieron, se eligió, no, no, verdaderamente, él no está ahí porque hizo un golpe de Estado ni nada, él fue electo, quiere decir que personas fueron y lo eligieron. Ahora tenemos que ver, hacer cómo hacer para que más gente vaya a votar y estemos seguros que la cantidad mayor de gente no lo elijan a él otra vez, porque verdaderamente va a ser una fatalidad para el país de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le quiero instalar a nuestra comunidad? Porque hay muchas personas que se identifican con los hispanos, son hispanos, son de origen mexicano, de origen cubano, que por alguna razón, no sé, a lo mejor son masoquistas, les gusta la mala vida, les gusta sufrir, quisieran elegir una vez más a Donald Trump sin saber esto que nos dice la abogada Lourdes Monteagudo y que le hemos repetido aquí en Ciencias una y otra vez, él ha amenazado abiertamente en los debates, en sus mítines políticos, que si llega al poder va a implementar un esfuerzo de deportación muchísimo mayor que el que existió en 1950 con el presidente Dwight Eisenhower con un operativo que hasta tenía un nombre bien racista, Operation Wetback, operativo espalda mojada, con el que deportaron, señoras y señores, a ciudadanos estadounidenses, por eso lo dice Lourdes de esta forma, ciudadanos estadounidenses que o se habían naturalizado, como Lourdes y como yo, o que eran nacidos aquí, pero que eran de origen mexicano, de origen cubano, y que pues no cumplían con la idea de estos racistas de lo que debe ser un estadounidense, por eso es que mucha gente de segunda generación, tercera generación, que en estos momentos dice, pues yo aviento la, 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 como se dice, la, la escalera detrás de mí o cierro la puerta, están también en riesgo de enfrentar una deportación porque el mismo Trump ya lo advirtió, pues que yo le, le, le insisto en esto que le está diciendo la abogada Lourdes Monteagudo, es muy importante que nos pongamos las pilas y que nos, nos registremos para votar los que podamos, depende del estado, pero por favor, regístrese para votar, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente está muy buena la conversión con la abogada Lourdes Monteagudo, sí, pero, pero sí, hay que, hay que registrarse a votar, hay que votar si se puede, no hagan nada ilegal, pero si se puede, a voten y hagan lo que tienen que hacer y nos vemos la próxima semana porque esta conversación es, yo creo, va a estar larga hasta cuando ya por fin veamos qué pasa. Da para más, pero insistiendo en el Parole in Place, vamos a retomar eso rapidísimo ya para despedirnos, acuérdese, son muchos datos, por supuesto que todavía puede aplicar usted, son muchos documentos, son muchas cosas que saber, no aplique solito, no aplique solita, marca el teléfono que tiene ahí en pantalla, el 773-847-6465, desde cualquier parte de los Estados Unidos, lo atienden las abogadas de asociados de México. Y para finales, tú sabes que nosotros no cobramos para conversar con la persona, para que sepan si pueden o no pueden hacer las cosas, queremos que todo salga bien, queremos que todos lleguen a sus fines, así que ya sea persona que vive acá en Chicago o persona que nos llame de donde sea, vamos siempre a estar ayudando a que llegue a su meta, o esperamos que sea el ser, ya sea poder llegar a la legalidad aquí en los Estados Unidos o llegar a ser ciudadano o hacer otra cosa que necesite en cuestión de migración. Así es, confía en ellas, yo confía en ellas, yo me hice residente y luego ciudadano estadounidense gracias a asociados de México, mi trámite me lo hicieron, ellas están en Chicago, me lo hicieron aquí en Kansas City, desde cualquier parte de los Estados Unidos, de cualquier parte de México, márquenles ya al 773-847-6465 y mire ahorita la abogada Lourdes y yo, terminando esto seguramente vamos a ir a buscar ahí en las calles a gente que se pueda registrar para votar porque tenemos que votar, tenemos que evitar que amenacen así a nuestra comunidad. Abogada, como siempre me dio mucho gusto platicar con usted, esto es muy importante y seguiremos. Igualmente, Toñito, igualmente, la próxima semana quiero hablar de la visa U, así que para la próxima semana vamos a hablar un poquito más de la visa U. Muy bien, pues ahí está ya, listo para que si usted tiene, quiere o busca tener la visa U, no se pierda el próximo jueves a la abogada Lourdes Monteagudo, quien a nombre de la queridísima Nayacin Vázquez, presidenta de Ciudad de México, llega aquí, viene aquí a darnos siempre los mejores detalles en cuanto a inmigración. Muchas gracias, abogada.